Compañeros, compañeras, muy buenas tardes. Estamos aquí en la puerta de la oficina y hoy hemos tenido un pequeño percance y os voy a enseñar lo que es. ¿Qué ha pasado aquí, David? Pues mira, pues que he dado la rueda de Bordiño y la he rajado enterita. Madre mía, tenemos por aquí al compañero David. Buenas tardes. Y hoy nos ha surgido un tutorial de la nada, a pesar de las complicaciones. Os vamos a explicar, aunque no tenga nada que ver con la electricidad o la informática, cómo se cambia la rueda de un coche, que seguro que más de uno de los que te os estáis viendo no tenéis ni idea. Así que el compañero David os va a explicar cómo se sustituye la rueda. Venga, David. Lo primero que tenemos es la avería, que es una rueda pinchada, rajada o sea, lo que se llama la rueda, lo gira, ¿vale? Y lo primero que hay, lo segundo que vamos a presentar son los materiales que hemos utilizado. Venga. Primero, las herramientas. Las herramientas tenemos el tornillo, o sea, la llave para... La llave de tubo. La llave de tubo, para desatornillar la tuerca. Este es un asesorio que se le pone a la llave de tubo, para el tornillo de seguridad. Amigo, eso mi coche no lo tiene. ¿Vale? Eso es para cuando te vayan a robar el coche, que le sea más difícil tomar el coche. Sí, sí. Y tengo otra herramienta. Este es el gato que vamos a utilizar para subir, para levantar el coche y la rueda de repuesto. Venga, pues vamos a ello que está empezando a llover. Bueno, lo primero que tenemos que hacer no es levantar el coche, lo primero es aflojar los tornillos. Correcto. Entonces, colocamos la llave de tubo, con mucho de fuerza. ¿Vale? El siguiente. El siguiente. El siguiente. Y ahora, con la herramienta del tornillo de seguridad, se acopla a la llave de tubo. Una vez que ya tengamos todos los tornillos flojos, ¿vale? Ahora procedemos a utilizar el gato para levantar el coche. Venga, dale caña. Me voy a grabarte aquí, que se ve mejor. Muy bien. Ahora bajamos el gato hasta abajo del todo. Y el coche normalmente, nos agachamos un poquito. El coche normalmente tiene aquí, tiene aquí una base, una pletina. Y esa pletina es la que va aquí. ¿Vale? Si quieres me deja. Venga. Tengo una bolla aquí. Un poquito. Esta es la pletina. Esta. Ahí es donde va a matar el gato, ¿vale? La batería. Aquí. De esa forma. ¿Vale? Muy bien. Ahora, ahora. Ahora que podemos empezar a subir. Ya vemos que el coche empieza a levantarnos un poco. Cuidado con las manos. Cuidado con las manos. No lo veis con la carretera. Muy importante. Y si tenéis guantes, que nosotros siempre estamos con los guantes, pues mira. Mucho mejor. Mejor. Lo que pasa es que hay una situación en la que te pasa a mí más carreteras y ahí no tienes guantes. Entonces, por eso lo hacemos a pelo. Vamos. Esto cuesta, es un poquito largo la manera de subir el coche, pero es eficiente. No te cuesta la pena ir fuerte. Sí, es más maña que fuerza, ¿no? Exactamente. Es más saber utilizar el gato que otra cosa. Y ponerlo en el sitio correcto. Como hemos dicho, en la pletina, que está en la pletina, que es donde caja el gato, en este caso. La mayoría de los coches gira es casi igual, ¿no? Pues ya tenemos casi arriba. Ya vemos que se va levantando la rueda, está casi arriba. Cuando la podamos girar, pues ya significa que casi está ya. Cuando subimos un poquito más, porque la rueda de repuesto está más inflada que esta, y va a rotar en el suelo. Exactamente. Importante, asegurar el freno de mano, para que no se vaya el coche a ningún sitio, ¿eh? Eso es muy importante. Os dejad metida una marcha también sirve. Y si dejáis las dos, mejor el freno de mano y una marcha. Muy bien. Bueno, vamos a dejarle a David, que tengo un poquito de aire. Nada, nada. Nada, seguimos. Venga, tope. Ahora ya estamos en disposición de desapretar todos los tornillos. Que no se los pierda ninguno. Cuidado con las alcantarillas de alrededor. Son peligrosas las cargas del diablo. Esto lo podríamos desapretar incluso con la mano, ¿sabes? Porque están ya totalmente desajustados. Solamente queda una vuertecita. Pero para más comodidad, por la herramienta. Que para eso. Ahí está, el tornillo de seguridad. Ahí, esto lo hacemos con la misma mano. Que sale rápido. Muy bien. Bueno, con mucho cuidado, mucho tiempo, ¿eh? Me agastamos un poquito. Le damos un golpecillo. Ahí, que tal. Ahí. He de reconocer que me ha costado un poquito de trabajo sacar la rueda. Porque como veis, toda esta parte que está más oxida, ¿vale? Toda esta se queda aquí adherida. Y por eso cuesta un poquito más de trabajo, ¿sabes? Pero vamos, lo importante es que ya tenemos la rueda afuera. ¿Vale? La apartamos. Y procedemos a ponerla de repuesto. Muy bien, levantamos un poquito. Ahí está. Estamos bien. Y ya por el que vamos a poner los tornillos. Esto es un procedimiento, como veis, rápido. De maña, más que de fuerza. Ahí va. Y ahora la apartamos un poquito nada más. Sin llegar a forzar, ¿vale? Solo un poquito nada más porque cuando pongamos la rueda en el suelo, es cuando vamos a terminar de apretar. Claro, porque si está la rueda levantando, podemos apretar del todo. Exactamente. No nos deja la propia rueda. Exactamente. Ahí va. Vamos a echarnos para atrás. Y ahora que David con el gato, baja el coche. Ya, con el gato, bajamos. Me deja ahí, que baje la rueda, ¿vale? Y ahora seguimos. Que baje la rueda, seguí. Pero, ya estoy terminando, ya he terminado de bajar el coche y ya estoy terminando de recoger el gatillo. Y ya, por último, vamos a terminar de apretar, de darle el último apriete, ¿vale? ¿Cómo lo apretamos? Pues, si el sentido de giro para apretar es según la aguja del reloj, pues ponemos la palanca y apoyamos un poquito con las manos. Por aquí. Siempre intentamos hacerlo en estrella. ¿Qué quiere decir estrella? Pues, si primero apretamos este, después de este, este. Después de este, este. Y después de este, este. ¿Vale? Es la mejor forma de hacerlo. ¿Y eso por qué, David? Para que se quede bien fijo, bien fijo la rueda y no se apriete más de un lado que de otro. Vale, vamos a apretar este, este. Vamos a apretar este. Ahora este. Y ya, por último, este. Y ahora le vamos a hacer otro arrillapiete, ¿vale? Ahora sí, vamos a hacerlo con un poquito con el pie. ¿Vale? Estrella, el segundo, el tercero, el cuarto, y el quinto. Bueno, David, ya tenemos la rueda terminada, ¿no? Ya está la rueda puesta, los tornillos bien apretados. Y listo. Solamente me queda deciros, volver a recordaros, que no podéis pasar, que tenéis una velocidad máxima de 80 km por hora, ¿vale? La frenada no va a estar compensada, porque este neumático es más estrecho que los demás. Y nada más. Mucha seguridad en la carretera. Mucho cuidado con los conductores, con las motos sobre todo. Yo también soy motociclista. Ahí, ahí. Y nada más. Ya está, tenéis cuidadico en la carretera y que ya habéis visto que os hacemos un tutorial de lo que haga falta. Lo que haga falta. Que nos vemos en el próximo vídeo, tutorial o avería. Exactamente. Y qué es lo que tienen que hacer, David. Lo que tenemos que hacer. ¡Generé!